Música Hola, es un video de Paula Campaña 9 Este, son poquitas cosas Son estas dos mascarillas Se va a caer Estas mascarillas de carbón Venían en oferta, si mal no recuerdo Ajá, estaban en 30 Precio catálogo Y bueno, ahorita yo cheque En campaña 11 Y ya vienen muchísimo más caras Esos son Gloss Si, Gloss Con aroma y sabor Esos costaron Los Gloss Gloss 30 pesos Y se supone que yo tengo Una ganancia de 7.75 Del envío me están cobrando 20 pesos Pedí varios brillitos Estos costaron 20 cada uno Y creo que 20 cada uno Y bueno, este es un tratamiento No, creo que son de los dos Hices de canela Cualquiera Tiene un precio de 50 Y eso es todo Ahora les muestro Ay, no sé por qué se mueve tanto Ay, espero que sí Voy a mostrarles Ay, soy yo la que lo muevo Están en 100 estos perfumes Son para caballero Estos son para dama Igual en 100 Estos en 65 Son para dama Para caballero Para caballero 65 Esta crema Para estrías 220 Carita y aceite de rosa mosqueta Este es un lifting Antiedad De noche Lifting Antiedad de día 120 120 cada uno Esto que es un suero Reafirmante 130 Este es el contorno Para ojos 70 Aumenta Aumenta el grosor del vello 90 pesos Crema gel hidratante 70 Cera y gel para cabello 100 Gel 50 Bálsamo para después De afeitar 95 Estas leches corporales O crema corporal 98 Estas sombras 200 pesos Ahorita Bueno en campaña 10 Si vendes Metes un pedido De 1200 Precio catálogo Te regalan Estas sombras Me parece Si son estas Y un Un desmaquillante Si metes 700 Te regalan Una crema para manos Si Creo que si es así Ok Rimmel Delineador Una de estas cremitas Me parece Que es la que te regalan Me parece No recuerdo bien Renueva la piel De tu cuerpo Hidratado Y suaviza A profundidad Cualquier crema Los barnices 45 Sombra 110 Mida de impacto Colores Intensos Perdón Textura Suave Este es para Un kit para cejas Son Delineadores El kit para cejas Cuesta 55 Ya le subieron Delineadores 45 Y este Que es Un rimmel 49 No es cierto Es para cejas No Gel para cejas Si Para cejas 50 pesos Y esta es una cera Para cejas Y 45 Un delineador En gel 50 60 Máscara con 10 Aceites Olivo Jojo Trigo Trigo Girasol Coco Argan Aguacate Almendras Resina Mami 60 Delineadores 40 Un kit de Correctores 50 Y Este es un delineador No recuerdo Si yo tengo El delineador Bueno Que ahorita les mostré Ese delineador O el rimmel Cualquiera cuesta 50 Y miren Esta 45 Ya la La de carbón Black Es un tratamiento Estos son Tratamientos De ajo Y de coco Labiales 40 Una crema Para pies Es crema Para diabéticos Bueno Si Se utenta Bava de caracol Solo Hidratante 200 Este Que es crema Con extracto De baba de caracol 200 Previene Y atenua Arrugas Estrías Cicatrices Bava de caracol 120 Crema Para manos 60 Y es Algún No Desmaquillante Duos 60 Agua micelar 60 No se si es este Desmaquillante El que te ofrecen No es otro Bueno Aquí está un fijador De sombras 40 Las sombras Que en un principio Estaban en 20 pesos Siguen a 45 Y Los polvos Están en 40 Delineadores 22 Gel para cejas 40 Una máscara 40 Esas también Las subieron Si mal no recuerdo Estaban en 30 Shampoo Para cabello 120 Perdón si se ve Se va a ver Chueco Pero es que Mi Bueno Donde pongo El El celular Ya se rompió Una Sisi Creme 80 Estos Correctores También los subieron Estaban en 30 Yo aún tengo Algunos Me parece En 30 Polvo 60 Sombras 90 Delineadores 42 Estaban en 50 San Rima Y los Daviales Mate En 50 Delineadores 22 Perlas 60 Y estos Varneses Con destellos Estaban en 50 Esos son Gloss Siglos 40 Y esto Que es Rellenador Para cejas 50 Y una máscara Para pestañas 50 Rayitos 45 Delineadores De cejas 70 Crema Hidratante Regenerativa 150 Crema Hidratante Regenerativa Crema Nutritiva Cuidado Nocturno Con extracto De placenta Vegetal 150 Este es Un suero Vegetal 200 Este es Otro Crema Con tono De ojos 100 pesos Tiene Placenta Vegetal Y Creo que La que te Regalan Es esta Crema Para manos En pedidos De 700 Pesos Manos Más suaves Y terzas Tratamiento Para manos 70 Gel Anticelulitis 90 Piel Tonificada 90 Cuerpo Modelado Es Gel De Toronja 90 Y Creo 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 Que El Desmaquete Que te Regalan No recuerdo Si puedo Les dejo Fotos Aquí Al final Del video De los Premios Uy Pero creo Que ya Aburré Mis conversaciones De Whatsapp Crema Con veneno De Abeja 100 Teárnica 75 Veneno De Hibora 100 Teócalito Inventor 100 Estimulador De Pestañas 45 Máscara De Pestañas 50 Y Las brochitas Para El Rubor 70 No es cierto Para el Polvo 70 Para La base Líquida O en crema 50 Y Rubor 60 Y estos Que los bajaron Normalmente Están en 35 Ahora Están en 30 Yo Tengo Este Y Me gusta Porque Siento Que Si Dura Bastante Y Bueno Esto Fue Todo Por Campaña 11 Si Tu Estás Interesado De Vender La Información Está En La Cajita De Información O Puedes Buscar La Página Oficial De Paula Beauty O Entrar A www.paulacosmetics.com www.mx Bye Bye Gracias.